hola gente youtube mi nombre es cielo acto y papá y hoy vamos a ver el álbum de encanto así es hoy vamos a ver el álbum de encanto de panini y bueno les cuento que este vídeo en realidad ya lo grabamos esta primera parte ya la grabamos pero tuvo un problema con la memoria de la cámara y lamentablemente no pude recuperar el vídeo así que esta primera parte no vamos a poder abrir los sobres ya tenemos algunas figuritas sueltas y las demás están pegadas directamente en el álbum pero bueno este les voy a mostrar un poco las figuritas y de paso quiero agradecer a panini por acercarnos este álbum para que podamos verlo en el canal y en este vídeo les voy a mostrar el contenido de 20 sobres de figuritas así que muchísimas gracias a la gente de panini por seguir apoyando el canal y por confiar en nosotros y bueno acabamos viendo algunas de las figuritas tenemos escenas de la película pero también hay figuritas especiales que ya vamos a ver cuando veamos el álbum al completo así que les voy a mostrar rápidamente la portada del álbum acá vemos a los personajes por acá vemos la contratapa los logos de panini de la página sonakix.com y el código de barras y vamos a ver muy rápido porque bueno ya lo van a ver en la siguiente parte del vídeo el álbum que como son un poco el diseño de algunas páginas rápidamente y bueno en el medio tenemos un póster que también lo vamos a mostrar un poco más a detalle en la siguiente parte del vídeo así que más que nada era para darle una introducción a este vídeo que como les comento perdimos el vídeo y bueno teníamos que hacer algo para para que para comenzar este vídeo así que nada espero que disfruten del vídeo y bueno vamos a la segura parte nos regresamos ya pegamos todas las figuritas así es ya pegamos todas las figuritas en el álbum y acá tenemos el álbum de encanto ahora sí lo vamos a ver un poquito más a detalle lo primero que nos vamos a encontrar es este dibujo que es para colorear y acá vemos que dice este álbum pertenece a y acá si listo tienes que poner tu nombre no bueno cielo me hace que sí con la cabeza y no se da cuenta que no la están viendo pero bueno acá vemos cómo arranca el álbum con esta primera página y tenemos una figurita lo que sería holográfica como siempre se llama una argentina con con brillo acá vemos y tenemos un póster que todavía no tenemos ninguna de las figuritas por acá arrancamos vemos que arriba dice la luz de la esperanza y tenemos de todo un poco tenemos póster tenemos figuritas individuales tenemos algunas que completan el fondo del álbum esta también es una figurita ahora que está bastante bonito el diseño por acá esta página me encantó que es donde vamos a poder armar toda la casa vemos que arriba dice la casita y la armamos con figuritas porque acá como verán son figuritas con los personajes y una nos faltan un par pero la verdad que es una página muy linda acá tenemos un póster de tres figuritas por acá tenemos los dones mágicos y también tenemos figuritas especiales con brillo para los diferentes personajes ahora que está muy bueno también tenemos figuritas que completan el dibujo esta es una seguimos vemos que dice ceremonia del día del don nuevamente tenemos figuritas especiales de todo tipo la verdad está muy bueno está muy completo el álbum y abajo de cada figurita como verán tenemos alguna pequeña descripción también tenemos como un resumen de lo que es la película vamos a seguir viendo un don especial nuevamente tenemos figuritas especiales sombras del pasado algunas escenas de la película vamos a acercar para que vamos ver un poquito más a detalle en esta página vemos como uno de los personajes descubre sus poderes un mundo de animales y acá tenemos el póster que lo vamos a ver después de ver el álbum no cielito acá tenemos más figuritas especiales con animales este es un póster ahora que está hermoso el efecto que da que da este está este brillo está muy bueno un efecto de arco iris no cielo por acá seguimos con la historia vemos que dice la casita está en peligro averiguar la verdad pero acá vemos dice fiesta de compromiso acá tenemos una página que dice persiguiendo a bruno la visión de bruno tenemos hay un póster de cuatro figuritas nos falta sólo una para completarlo también tenemos otro póster más figuritas especiales más póster ahora que está muy bueno este álbum muy recomendable ruinas y reuniones se llama esta página y acá tenemos la última página donde vemos a todos los personajes reunidos y tenemos algunas figuritas especiales son 168 figuritas normales más figuritas especiales de la x1 a la x12 o sea que en total son 180 figuritas no acabemos el checklist abajo vemos el servicio de álbum lleno que podemos comprar hasta 20 figuritas en www.zonakix.com la tienda oficial de panini y acá tenemos las redes sociales de panini a quienes les agradecemos mucho por habernos brindado de este álbum y 20 sobres para que podamos ver en el canal hagamos la contratapa del álbum y les cuento que nos sobró unas 14 figuritas aproximadamente que nos salieron repetidas pero la verdad que bastante bien porque pudimos pegar bastantes en el álbum y ahora sí vamos a ver el póster cielo el póster es buenísimo la verdad está genial es un poquito complicado de mostrarlo en cámara pero bueno ya tenemos el póster es hermoso la verdad de la película disney encanto sabemos el diseño del póster es de muy buena calidad también y del otro lado tenemos el árbol geneológico donde vamos a ver todos los personajes con las figuritas especiales que comienzan con x acá lo vemos vemos con su nombre maribel luisa allá vemos antonio julieta y bueno todos los personajes están con este diseño que la verdad que también está muy lindo con dibujitos de arco iris diferentes dibujos como escritos en lápiz y abajo dice los madrigal la verdad que está hermoso este póster y es un gran regalo que viene en este álbum así que nada espero que les haya gustado este vídeo te gustó cielo el álbum y bueno nada más espero que les haya gustado le volvemos a agradecer a panini por habernos entregado este álbum y 20 sobres para que podamos abrir y bueno nada eso es todo chao